Estamos en N2 Guadalajara Antiguo, hermano, mirá Mirá lo que me llamo Los jefes con los jefes ¿Qué onda la banda acá afuera? Me transformó alguien Receta 3 Un año Hace 2 En el siglo XX 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 Llegó en el siglo XX En el siglo XX Pura gente, pura gente hermanita, arriba Vamos con el jefe del maleanteo, activo otra vez, los jefes con los jefes, los jefes con los jefes, acá con el compañero en Guadalajara Gracias por ver el video